¿Cuáles son las exposiciones de arte local? Así que, nada, va a estar buenísimo. La cabra, no sé, en realidad, supongo que lo vamos a armar ahí antes de salir. Cortito y al pie, muchos temas del disco nuevo y los de siempre. Una lista picante, vamos a hacer una lista picante, cortita pero picante. Para cerrar el año, vacaciones. Entonces, tenemos una fecha más cerca de año nuevo pero todavía no está confirmada. Así que, nada, descansar, tranquilos. Pensar en el 2019 que se nos viene un lindo año. Amigos y amigas, invitarlos este viernes a El Galpón de la Música a las 19 horas, 20 horas. A que haya mezcla festival. Va a haber un poquito de todo. Algunas exposiciones de arte local. Alguna intervención, seguramente. Algunas bandas tocando en vivo un rato cada una. Así que, bueno, los esperamos el viernes. Súmense. Y un saludo a los chicos de la web de Yagú, que es la mejor, buena onda. Un saludo y nos vemos el viernes.